¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Primero y antes que nada, muchas gracias a la desarrolladora, a Kofi Stein, por facilitarme un código. Tenía muchas ganas de probar este juego, GOAT Simulator 3, son así de troles. Hemos pasado del 1 al 3, sí, se han saltado el 2, y tenía muchas ganas. Este juego tiene líneas sin conexión. ¿Quieres activar el modo en línea? ¿Puedes volver a activarlo? No, no quiero activar el modo en línea, quiero jugar solo. Vamos a ver todo lo que trae, gráficos, campo de visión, quiero ampliarlo. Vamos a bajar un poquito el sonido. Vale, todo bien. Tenía muchas ganas o tengo muchas ganas de hacer una cosa, una cosa que todavía no le voy a decir. Es un simulador de cabra, ¿vale? Es un simulador de ser una cabra, tío. Y tiene un platino bastante asequible, tiene un ratillo, como la han puesto ahora como en plan modo abierto, ha evolucionado, ha cambiado muchísimo con respecto al 1. El 1 era... Si vemos esta intro, tenemos el primer trofeo, parece, ¿vale? Lo digo porque lo podemos dejar y tal. Vamos a ver, como siempre, los primeros pasos, las impresiones, el tutorial, vamos a ver. Acaba de atropellar a una puta mujer. Estoy bien entrenado para que sea la mejor cabra del mundo. Te pienso ordeñar hasta dejar seca. Vamos a ser el nuevo Durno Dinámico. El juego, el juego es muy muy bueno y tiene una referencia muy muy buena, ¿eh? El juego tiene un humor brutal. ¿Qué coño, tío? Hola. ¡Oh, tío, tío! Tío, 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 tío cuando esta intro se acabe por fin, que bueno tío, muy bueno ahi esta, he visto la intro, nos pidas un reembolso joder, que bueno tío, que bueno tío, te reviento, te reviento eh, te reviento, me encanta tío, y tú no bailes tanto eh, tú, a ti también hay, lame y arrastra, esto es lo que quería hacer tío, tenía ganas de hacer esto, let's go, let's go, no, hazlo, hazlo, eh, por qué no, let's go, let's go, grindar, pero por qué no grinda loco, ah ostia, que grindo así, en plan como si fuera ahora tony hawk, let's go, what the fuck, que cojones es esto tío, madre mía, que locura tío, me flipa, levántate, me flipa el puto juego tío, super raro tío, como el 1 tío, sincronizar, a lo Assassin's Creed ¿sabes? hay que sincronizar con la torre, joder tío, me encanta, el juego tiene muchas referencias tío, el juego, el juego, el, el, el 1 con respecto al 3, es brutal el cambio de calidad que tiene tío, la calidad que tiene es brutal el cambio, es muy entretenido tío, todo re de cabra, sincronización completa, y ahora lo han puesto en plan diferentes mundos pero mundo abierto, tío, tiene muchas, tiene, es super chulo tío, es super chulo, vale, super de rango, vea, le acabaste para recibir una recompensa, vale, ¿qué es esto tío? ¿no tengo recompensa o qué? ¿y por qué no? vale, aquí tenemos el mundo, si hacemos todas estas, si hacemos todas estas misiones nos van a dar el trofeo de limpiar la zona, vale, tenemos que verlo todo el mapa, es como un mundo abierto, se ha convertido, se ha convertido como en un mundo abierto se ha convertido como en un mundo abierto, tiene muchas referencias a muchísimos juegos a mí, a mí, la verdad que, bueno, después del primero no esperaba mucho, pero este, llamémoslo segundo, este segundo este segundo vale, perfecto me acabo de tirar un peo un peo yo, no la cabra vale, hay que abrir todas, ¿no? es la recompensa para un boss final o algo así, ¿no? bueno, me tengo que sacar el platino, me tengo que sacar el platino de esto como sea tío tengo que sacar el plutoplatino de esto tío vale, solonidad olvidada ¿esto qué es? ¿qué hago? ah, solver sabaduría, vale vale instinto disponible ahora ¿y qué hago en esto tío? instinto, hago un mortal hacia atrás da un triple salto vale, todo esto no me va a ir dando dando cosas para mejorar, imagino, ¿no? la cabra, ¿no? no lo sé es un mortal hacia atrás ¿y cómo lo hago, tío? oh, dejando pulsado, dejando pulsado el L2, vale ¿cómo doy un triple salto, tío? marca un instinto, what the fuck vale, puedo marcar este mismo, ¿no? vale, voy a alcanzar voy a alcanzar la velocidad máxima grindando me voy a salir, imagino que tengo que hacer algo fuera porque ahora mismo estoy bastante perdido vale, voy a alcanzar la velocidad máxima grindando, ¿vale? ahí estaría calla al fósil, what? calla al fósil que será una vieja, ¿no, tío? what the fuck hija puta hija puta déjame, loco te voy a pegar te voy a pegar te voy a pegar un vieja que me va a flipar y yo papas por culo déjame, loco yi, yi, abuela hostia, qué bueno, tío el puto juego, loco qué puto bueno, tío que te reviento, ¿eh? asquerosa la puta fuera y tú, ¿qué quieres? tampoco te voy a pegar, farruco que te reviento, ¿eh? ¿qué hay aquí abajo? ¿podemos ir entrando en las casas? ¿podemos ir entrando en las casas? ¿y qué hacemos aquí, tío? oh, dukenuken buah, tío esta gente son unos artistas, chaval esta gente son unos artistas, tío buah, qué bueno, tío con la vieja, tío con la puta vieja, tío hostia, qué bueno mira puta ay, qué bueno, tío qué punto más bueno, tío de verdad qué punto más bueno, tío y yo déjame, loco vale, es que aquí hay un cofre y yo que me deja vale, queda la última fuera esto queda en una silla personalización soy una cabra, tío nuevo equipo disponible what the fuck R1 para infligir daño a ancianos buah, chaval qué guapo, tío qué puta paranoia, tío de verdad ahora puedo hacer daño a ancianos hostia calambrazo, chaval bueno, vamos a hacer una misión más ¿te hubieras tributado todavía, tío? vamos a hacer una misión más vale ¿qué vamos a hacer? mira, la pelota perfecto ya he arreglado cosechando tortas otro desafío completado básicamente lo que hay que hacer es básicamente lo que hay que hacer es podemos recogerlas básicamente lo que hay que hacer yu yu suki me acaba de pegar una pata ¿qué haces? ¿qué haces? what the fuck está pegando gilipollas básicamente lo que hay que hacer lo que hay que hacer usa agua para apagar para apagarte vale, es un doble salto mental hacia atrás hacia adelante vale básicamente lo que hay que hacer es me está pegando patadas, tío vale, y podemos ir ah, podemos ir comprando para yu me está poniendo nervioso ¿me dejas en pago o qué? a mí ya, yu pesa que me dejes ya, loco hombre vale, básicamente lo que tenemos que ir haciendo a ver si veo el mapa aquí está básicamente lo que tenemos que ir a todos estos puntos ¿vale? y hacerlo una vez que lo tengamos hecho vamos a conseguir el platino 100% pero claro, hay que hacerlo de todo ¿vale? hay que hacerlo de todo el mapa así que yo si lo haré yo si me sacan el platino es muy fácil las misiones son una tontería simplemente algunas son ponerte encima de un punto son misiones muy fáciles es un juego muy entretenido muy divertido y de pasar un rato muy agradable así que lo he dicho gente, si os ha gustado dadle a like, compartid, suscribiros que es totalmente gratis que estoy intentando traer todos los juegos que van saliendo el primer día de salida para que lo conozcáis para que tengáis la oportunidad de verlo las primeras impresiones para que veáis si os mola si nos mola y dadle una oportunidad y lo he dicho si os ha gustado dadle a like, compartid, suscribiros ayuda muchísimo al canal muchas gracias a la desarrolladora por facilitarme un código y nos vemos en los próximos vídeos adiós